Era un policía de los mejores, sin embargo testificó contra unos policías corruptos y estos al tratar de eliminarlo, casi matan a la mujer que amaba. Acusado de homicidio, recorre ahora los bajos fondos a la casa de proscritos. Es un cazador de recompensas, es un... ¡Renegado! Protagonista, Lorenzo Lamas. Con Brasco Bridgewood como Bobby Seis Muertos. Y Stephen Cotacaniel como Dodge Dixon. ¡Renegado!